Venezuela recibirá a Bolivia hoy desde las 19 horas en el Estadio Agustín Tobar de Venezuela, en el marco de la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Será el debut de José Néstor Pekerman como entrenador de la Vinotinto, mientras que Bolivia podría quedar en zona de clasificación, con arbitraje de Guillermo Herrero de Ecuador y la televisación de la TV pública en Argentina. Venezuela saldría con Wilker Farinez, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio y Oscar González, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jefferson Soteldo y Darwin Machís, Salomón Rondón y Eric Ramírez. Bolivia con Carlos Lampe, Diego Bejarano, Adrián Jusino y Jesús Sagredo, Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Moisés Villarroel y Rodrigo Ramallo, Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martins.